Dos mojarras y cuatro cervezas por casi 2 millones 500 mil pesos. Pues sí, ese es uno de los cobros excesivos que tienen en el ojo del huracán la actividad turística en las playas de Cartagena. La denuncia de un grupo de turistas mexicanos a quienes se les cobraron 6 millones de pesos por una picada familiar 26 cervezas, entre otros servicios, prendió las alertas sobre el aumento de estos cobros excesivos en playas como Barú y Boca Grande. En ambas denuncias, en el caso de los turistas mexicanos y en el caso de las dos mojarras y las cuatro cervezas, donde las víctimas fue una pareja de ecuatorianos, hay un hecho en común. Los dos grupos denuncian que fueron víctimas de amenazas, intimidaciones y en el caso de los ecuatorianos, hasta de agresiones físicas. Por su parte, las autoridades iniciaron una campaña para que los turistas denuncien estos casos, pero que además exijan la carta de productos antes de solicitar un servicio. Por el lado de los operadores, están en la obligación ahora de poner a la vista de todos sus clientes las tarifas de sus productos. La policía, por su parte, aumentó el patrullaje en las playas y los controles. Sin embargo, esto no parece ser suficiente, pues siguen las quejas y todavía no se conoce ninguna sanción sobre estos casos.